Bienvenidísimos a una nueva edición del puto programa de los martes, faro de curiosidad insaciable elixir para los que no pueden dormir porque se preguntan cosas y como se preguntan cosas pues no tienen otra cosa que estar aquí mirando esto. Soy vuestro anfitrión, ya me conocéis, Spike Harlow y hoy nos adentramos en un tema curioso que ha desconcertado a propios y extraños, a antropólogos curiosos y aventureros por igual. Vamos a hablar de la fascinación, los misterios alrededor de los cultos cargo y que son los cultos cargo, también vamos a hablar de esto y muy concretamente vamos a explayarnos con el más conocido, el culto a John Froome. Sobre esto, ¿pudo un individuo, un misterioso individuo llamado John Froome realmente inspirar un movimiento que ha perdurado a lo largo de generaciones en la remota isla del Pacífico? ¿Qué podemos aprender de esto? Pues hoy vamos a verlo. Sin más preámbulos, ajustad los cinturones de curiosidad y preparaos para adentrarnos en los entresijos de los cultos cargo. Acágrados bien porque vamos a explorar los rituales, las ofrendas, la relación con las autoridades y el impacto duradero que estos cultos han tenido en sus propias comunidades. Esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches gente guapísima, Harloweses, Harlowesas, ¿qué tal? Feliz puto martes y bueno, os ha causado curiosidad esta intro, ¿qué? Y bueno, pues comentadme si habíais escuchado, sonaba este término, habíais oído... Vamos a empezar con el tema de los cultos cargo y os digo que vais a alucinar pequeñillos los que no conozcáis nada de esto. En los rincones más remotos y enigmáticos de nuestro planeta a menudo encontramos creencias y prácticas que desconciertan a quienes las observamos desde fuera. Uno de estos fenómenos es el fascinante culto a John Froome, que encuentra sus raíces en las islas Tana, en la nación de Vanuatu, en el Pacífico Sur. Este culto, enmarcado en lo que se conoce como cultos cargo, ha intrigado a antropólogos y estudiosos de las religiones durante décadas. Los cultos cargo, fenómeno cultural originario de las regiones insulares del Pacífico, tienen como característica principal la creencia en la llegada de barcos o aeronaves que traen consigo bienes materiales anhelados, como alimentos, ropas, objetos manufacturados, etc. Estos cultos suelen surgir en comunidades aisladas, que han entrado en contacto con las fuerzas colonizadoras y militares en el pasado, lo que dejó una profunda impresión en su cosmovisión. Todo esto escala a un nivel alucinante. En el caso específico del culto a John Froome, su origen se remonta al siglo XX, en la isla de Tana, parte de la nación de Vanuatu. Los lugareños comenzaron a adorar la figura misteriosa de John Froome, un personaje que se les presentó como un ser profético, que traería consigo una era de abundancia. La leyenda de John Froome se entrelazó con las esperanzas de liberación de la opresión colonial y el deseo de retornar a una época dorada en la que los ancestros vivían en plenitud. Los seguidores del culto creen firmemente que John Froome regresará algún día en forma de barco o avión, cargado de bienes deseables, sobre todo de índole material, y que transformará sus vidas y les devolverá la prosperidad. Esta creencia se convirtió en su núcleo de fe y los rituales y prácticas que se desarrollan giran en torno a eso, que imitan la vestimenta de los soldados, imitan el paso de los soldados, imitan... Digamos, los ancestros vieron y les iban comunicando. Imitaban ese tipo de cosas, pues lo que vieron cuando los militares llegaron a la isla, porque la usarían supongo de base temporal, y ahora veremos el origen un poquito de todo esto. A medida que el culto a John Froome ha perdurado en el tiempo, ha adquirido capas de complejidad y adaptación. La figura de John Froome a veces se asocia con deidades tradicionales de la isla, y se considera un aspect pie de mesías que trae consigo la promesa de una vida mejor. Sin embargo, el culto también ha tenido que, digamos, enfrentar obstáculos, como la incomprensión por parte de las autoridades externas, o la fuerte y omnipresente influencia de la globalización. Aunque al final, pues llega esto a todas partes. A medida que exploramos más profundamente las raíces del culto a John Froome, nos enfrentamos a la pregunta fundamental. ¿Quién es realmente John Froome? Para los seguidores devotos de este culto, John Froome no es solo un personaje mítico, sino un ser divino en sí, que encarna esperanza y transformación. Sin embargo, en la historia de este culto, las respuestas no siempre son tan claras como en las propias creencias. La figura de John Froome se ha rodeado de misterio, testes o aparición en la isla de Tana. Algunos relatos sugieren que el nombre de John Froome es una adaptación local o un malentendido de John Froome, supuestamente de los Estados Unidos, John Froome América, de lo que solo se entendió la primera parte o se entendió mal. O sea, una referencia bastante vaga al lugar de origen de ese salvador de tierras lejanas. Aunque es comúnmente aceptado que el tal John era estadounidense, como hemos dicho, otras teorías sugieren que el nombre podría haber sido una interpretación errónea de los términos militares utilizados por los soldados que estuvieron presentes en la isla y la utilizaron como base provisional durante la Segunda Guerra Mundial. La ambigüedad en torno a la identidad de John Froome ha alimentado interpretaciones diversas y a veces contradictorias. Algunos sostienen que se trata de un líder espiritual que canaliza el poder de los dioses tradicionales de la propia religión de la isla, mientras que otros ven a John Froome como una especie de símbolo de resistencia contra la opresión colonial y una llamada a la independencia cultural. Esta multiplicidad de facetas y perspectivas refleja la naturaleza adaptable del culto, que ha ido evolucionando en respuesta a las diferentes influencias externas e internas a lo largo del tiempo. Aquí tenéis los uniformes y las movidas que se montaba la peña, que intentaban emularlo lo mejor posible. La historia del culto a John Froome está estrechamente conectada con el impacto de la civilización, de la colonización, el contacto con el mundo exterior. Los soldados extranjeros que llegaron a la isla trajeron consigo no solo la tecnología, no solo lo material, sino también nuevas ideas, nuevas formas de vida, nuevas expresiones de lo que sea. Y la aparición de estos elementos externos desconocidos obviamente generó asombro, generó reverencia entre los isleños que enviosaron eso que veían. Y eso obviamente podía haber influido en la creación de una figura genérica conocida como John Froome, como un ser más representativo que concreto y por supuesto siempre portador de incontables e increíbles maravillas tecnológicas. La transformación de John Froome, digamos, de figura humana a semidios o a deidad, es un ejemplo bastante bueno de cómo las creencias religiosas pueden adaptarse y evolucionar en contextos que son cambiantes. Cuando no te puedes explicar algo, pues claro, buscas lo sobrenatural, buscas lo espiritual. A medida que los isleños continuaron adorando a John Froome y anticipando su retorno, su fe, se arraigó cada vez más en su cultura y su forma de vida procediendo a la divinización. Los rituales de danza, música, estas movidas de la vestimenta militar, pues se convirtió en el medio en ese momento para mantener la esperanza, la fe, la ilusión viva, para mantenerse en conexión con el concepto como sea que lo conciban de John Froome. Bueno, pues como íbamos diciendo, rituales, ofrendas, movidas, así, la esencia del culto a John Froome reside en su rica tradición de rituales y ofrendas, que ahora iremos viendo, y actúan como un vínculo tangible entre los creyentes y su objeto de devoción, en este caso el señor Froome. Estas prácticas popularmente y profundamente agraigadas no solo refuerzan la identidad del culto en sí mismo, sino que también revelan la complejidad de la relación entre los isleños y la figura en sí, su deidad o como lo queramos llamar. Uno de los rituales más emblemáticos es el Toc Blanc o Charla de la Bandera, donde los adeptos se reúnen alrededor de una bandera de los Estados Unidos decorada con símbolos y colores propios de la cultura local. Este acto simboliza la esperanza de que John Froome, como el portador de bienestar y prosperidad, llegará algún día desde los cielos o desde el mar. Los participantes comparten historias, experiencias personales y anécdotas mientras veneran la bandera, fortaleciendo así los lazos comunitarios y la conexión con la figura de Froome. Además de los rituales, las ofrendas, lo que le suelen ofrecer a la bandera o a la figura de John Froome, desempeña un papel crucial en este culto, porque los regalos suelen ser cosas que ellos necesitarían para sí mismos, es decir, le ofrecen ropa, le ofrecen comida, le ofrecen herramientas y son ofrendas que son consideradas como un símbolo de gratitud, de respeto hacia John Froome, quien se cree que traerá consigo los bienes materiales que esta comunidad anhela y que estas ofrendas serán devueltas y compensadas mil veces, yo que sea. En fin, la práctica de ofrecer estos presentes, estos regalos, es algo simbólico que también refuerza la fe en la recompensa divina, tras el sacrificio, por así decirlo, que John Froome traerá consigo cuando vuelva. Lo están esperando allí. El yoho, escrito J-O-H-O, es otro ritual destacado en este culto que consiste en imitar el comportamiento de los soldados extranjeros que visitaron la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Los creyentes se visten con uniformes improvisados y realizan marchas y ejercicios militares buscando emular la etiqueta, la disciplina y la organización de sus antiguos visitantes. Este ritual creo que ilustra a la perfección la capacidad del culto de adaptarse a las influencias que va recibiendo desde el exterior y transformar elementos externos en expresiones o en partes propias de su fe. Cabe decir, estos rituales, estas ofrendas, no solo tienen un significado religioso, sino que también es parte del contexto social o incluso histórico en el que se desarrolla el culto, en sus inicios al menos. La isla Tana ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años, incluyendo el fuerte e imparable impacto del turismo en la globalización. La influencia de la globalización, pues el culto reacciona ya sea adaptándose ellos o adaptando cosas que ven a partes de su fe, es decir, asimilan. Uno de los aspectos más intrigantes, como digamos diciendo, del culto a John Ruhm está, radican que los regalos que esperan que él les proporcione a sus seguidores son más materiales que otra cosa, aunque se le asocia a esos regalos con la felicidad y la prosperidad. Son cosas materiales que además juegan un papel esencial en la motivación del culto en sí. Su fe en torno a las cosas materiales que John Ruhm les puede traer, como desarrollar un culto alrededor de los reyes magos, vamos a decirlo así. Los seguidores del culto depositan sus esperanzas en las promesas, los regalos que se materializarán con la llegada de John Ruhm. Y estos regalos pueden variar desde alimentos abundantes y exóticos hasta bienes de consumo, pasando por herramientas, tecnología moderna. Sin embargo, y esto cabe mencionarlo, uno de los regalos más emblemáticos, más legendarios, más esperados y mencionados es el motor para el barco de la isla. En la historia de la isla de Tana los habitantes siempre han experimentado dificultades para viajar entre las diferentes aldeas y regiones debido a la falta de un transporte marítimo que sea medianamente eficiente. Se cree que esta necesidad se ha transformado en un elemento central de la narrativa, del culto. Se cree que él traerá consigo efectivamente un motor de 25 caballos para la embarcación, lo que no sólo mejorará la conectividad entre las comunidades que adoran a John Ruhm, sino que también sería algo así como simbólicamente la superación de obstáculos, la aspiración a un mejor nivel de vida, pero luego faltará el combustible. Eso te juro que lo he pensado hoy mientras hacía esto. Digo, bueno, luego qué. Pero bueno, hay tecnologías hoy día que les harían el apaño bastante bien. Una oportunidad de transformar sus condiciones de vida, fortaleciendo así todavía más, si cabe su fe en la figura de John Ruhm, una entidad transformadora para bien. Este deseo compartido de un motor para el barco es un poderoso catalizador de unidad entre los seguidores del culto, como acabamos de mencionar, y refleja su deseo de superar las limitaciones impuestas por el entorno geográfico en el que les ha tocado vivir. En concreto, simboliza algo así como superar los obstáculos. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la relación de este culto con los países, con las autoridades, y es que la historia no se puede comprender del todo sin analizar su relación con las autoridades coloniales o gubernamentales que han ejercido o han intentado ejercer influencia en la región a lo largo de un montón de años. Esta relación ha sido una mezcla de resistencia y adaptación, en la que los seguidores del culto han mantenido sus creencias y prácticas a pesar de los cambios, costumbres externas que se les han intentado introducir. Muchas veces han adaptado, como hemos dicho, esas costumbres a su propia fe. Durante el periodo colonial, Tana estuvo bajo el dominio de diferentes potencias europeas, lo que influyó en la forma de desarrollo del culto y en su percepción por parte de las autoridades. En muchos casos, las potencias coloniales intentaron suprimir las prácticas y creencias nativas en un esfuerzo por imponer su propia cultura y religión. Sin embargo, el culto a John Froome ha demostrado ser resistente a todos estos intentos de supresión, como la aldea de Asterix. Los seguidores del culto siempre encontraron formas ingeniosas de mantener sus creencias en secreto o incluso incorporar elementos del culto en prácticas religiosas más aceptadas por las autoridades, es decir, fusionando hacia una especie de fusión de religiones. Esto les permitió preservar su identidad cultural y religiosa, a la vez de que introducían o conocían cosas nuevas, también eludían la presión externa. Y la adaptación o una estrategia clave, fusionar elementos del culto con las formas de religión más convencionales y aceptadas, hizo que los seguidores lograran mantener viva su fe, aunque de manera discreta, por lo bajini, ya fueron inteligentes en eso. Con la llegada de la independencia y el establecimiento de gobiernos locales, ya en su gestión, la dinámica entre el culto y las autoridades volvió a cambiar. En muchos casos, los gobiernos locales han adoptado un enfoque un poquito más tolerante hacia las prácticas religiosas derivadas del culto y tradicionales de sus ciudadanos. Y esto ha permitido que el culto a Jungfrun siga desarrollándose con menos interferencia externa, al menos directa. No obstante, la relación entre el culto y las autoridades no ha sido un camino de rosa siempre. A medida que Tana iba interconectándose más con el mundo exterior, las influencias externas han penetrado o han intentado penetrar en la isla de diferentes formas, incluida la religión. Esto ha planteado obstáculos, desafíos, trabas en cuanto a la preservación de la cultura local, de la identidad cultural religiosa propia de allí. Frente a la influencia extranjera, la globalización, se han ido adaptándose a los diferentes contextos históricos, sociales, han sabido mantener su relevancia, su capacidad para resistir la supresión cultural por parte de otros. Y la influencia colonial y adaptarse a los cambios políticos es lo que ha hecho que perdure precisamente esto hasta los días de hoy. No sólo se ha limitado a los religiosos, sino que ha dejado una huella profunda, ha dejado, pues ha marcado bastante el tejido social, el tejido comunitario. A lo largo de las décadas este culto ha influido en la forma en la que las personas nativas interactúan, se organizan, saludan, se relacionan entre sí, moldeando pues muchos aspectos clave de la vida cotidiana. Como os decía, esto ha hecho pues una especie de pegamento social. La creencia compartida por casi todos de que la figura de John Froome volverá y la participación de la propia figura, incluso de la gente, ya por costumbre social en los rituales, en los festivales, en las danzas que se hacen allí, fortalecen todavía más, fortalecen el vínculo entre personas en la isla. La comunidad se reúne, participan en actividades relacionadas con este culto, fomentando ese sentido de pertenencia. Esa cohesión ha hecho que se preserve, enfatiza las tradiciones y valores de ese lugar. Son una manifestación también, una herencia. Pese a que el mundo fuera de ahí avanza, cambia, pues esta gente se mantiene ahí a lo suyo. El culto al irse conociendo ha tenido un impacto en esa economía local, fomentando el turismo. De hecho, el turismo principalmente de curiosidad. Los festivales, los rituales atraen a visitantes, a curiosos, tanto nacionales como internacionales. Turistas interesados en explorar esas tradiciones, ese patrimonio cultural de la isla, contribuyen al crecimiento económico y esos ingresos que genera el turismo se utilizan para mantener esa vida, esas infraestructuras que usa la comunidad para seguir estando bien. Donde hay un perro colgado, eso no es un perro. Algunos seguidores del culto han adaptado esa forma de economía de subsistencia alineada con las creencias del culto. Se han centrado en la autosuficiencia, se han centrado también en la colectividad. Ese enfoque económico se refleja además en la forma en la que se comparten recursos mutuamente, se apoyan entre sí. Porque el culto a Froome es el perfecto ejemplo del delicado equilibrio que a veces se da entre tradiciones erradicadas y, digamos, la influencia del mundo moderno. A medida que Tana se ha ido abriendo el exterior, se ha ido interconectando, los seguidores de este culto han luchado por mantener esa identidad cultural, esa identidad religiosa en medio de todas estas influencias. Sin embargo, son muy de adaptarse sin perder a su esencia. Han integrado elementos modernos, como veis en sus prácticas religiosas, lo que les permite mantener todavía la relevancia. Os diría que ahora mismo para mí también. Influencias que les interesan desechan los que no y los que sí, pues los adaptan a su cultura. Vamos a hablar de otros cultos que han existido a lo largo de las décadas. Uno de los más curiosos, el culto al príncipe Felipe también en Vanuatu. Uno de los cultos cargo más notorios, junto al de John Froome, es el culto al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en algunas islas de Vanuatu. Es decir, conviven estos cultos ahí. Los seguidores de este culto creen que el príncipe Felipe es una figura divina que traerá riqueza y prosperidad a su comunidad. El culto se originó en la década de 1950, cuando se observó que el príncipe visitó las islas en una expedición real. Aunque el príncipe falleció en 2021, el culto aún persiste en algunas áreas, donde se realizan rituales y ceremonias para invocar su regreso y reclamar los bienes que supuestamente traerá consigo. ¿Qué te parece? Es como si contas un culto, yo que sea, Camilo Sesto. ¿Alguna vez visitó tu pueblo? Otro culto es el movimiento de los cargadores de Papúa Nueva Guinea. Es un culto cargo que se desarrolló en algunas regiones de Papúa Nueva Guinea en la década de los 60. Los seguidores de este movimiento creían que los espíritus ancestrales traían cargamentos de bienes materiales a la comunidad. Los rituales involucraban construir pistas de aterrizaje improvisadas y realizar prácticas religiosas para atraer esos cargamentos. Aunque este culto se desvaneció con el tiempo, ha dejado una marca en la historia cultural de esa región. Sigue siendo digno de estudio debido a los paralelismos con otros cultos del mismo tipo como el que hemos visto, el de John Froome o el del príncipe Felipe. Este también es bastante curiosote porque aquí se ve que se lió bastante fuerte. Es el culto de Matanga. Ahí tenéis a la policía y todo. En este caso, los habitantes de esta región, viendo que las prácticas y creencias de los misioneros occidentales les procuraban instrumentos y habilidades más desarrolladas, además de recibir distintos cargamentos que mejoraban su nivel de vida, empezaron a buscar, asimilar, aprender las ideas, las creencias cristianas para intentar descubrir cuál era el secreto de esta gente. Sin embargo, en su búsqueda de adquisición y entre otras cosas de materiales, cosas físicas materiales, y al aprender también creencias occidentales cristianas, adquirieron una interpretación diferente porque los mezclaron con su búsqueda del cargamento. Consideraron que la figura de Cristo proporcionaría a los habitantes de Europa el cargo, pero que sin embargo los propios misioneros querían quedárselo para ellos. Esa era la idea. Esto ya tenían a los malos y todo ya, contados en la historia. Posteriormente llegaría la Segunda Guerra Mundial, en la que serían invadidos por los japoneses. Dado que estos echaron a los misioneros y a su vez estos últimos eran vistos como obstáculos u opresores, inicialmente los japoneses fueron bien recibidos. Si bien el expóleo que el ejército japonés llevó a cabo terminó por hacer que los pobladores nativos dejaran de valorar o de interesarse por el contacto con extranjeros en general. Y bueno, y eso ha seguido también. Quiero decir, ese culto ha seguido y hace poco, según he leído, le habían pegado una paliza tremenda a un tío porque era el Jesús Negro de no sé qué. Eso lo tengo que mirar porque no me ha dado tiempo, pero las animaciones eran fuertecitas. El tío estaba bastante magulladito. Otro culto de estos es la locura de Bailala. En 1919 surgió en el sureste de Nueva Guinea el primer culto cargo conocido como la locura de Bailala o movimiento de Bailala. Los nativos abandonaron el trabajo y las misas cristianas optando por nuevas prácticas. Quemaron sus objetos ceremoniales antiguos y adoptaron nuevos importados, mezclando las enseñanzas misioneras con tradiciones más autóctonas como el consumo de cava, que es una especie de planta con la que hace un refugio con el que se ponen finos. Según su creencia, un anciano visionario vio a los antepasados regresar en barcos de vapor con bienes para ellos. La alarma se propagó entre los europeos y el gobierno intentó sopocar este movimiento, que se prolongó hasta los años 30. Sin embargo, movimientos similares continuaron surgiendo. En esa misma década, una región, en una región septentrional de la misma isla, se formó otro fenómeno liderado por Mambú, autodenominado el rey negro. Mambú, quien había sido bautizado y ayudante de misioneros, instó a sus seguidores a bautizarse y abandonar las vestimentas tradicionales. Las autoridades finalmente lo exiliaron para sofocar este movimiento. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión final sobre estos cultos cargo, con su peculiar mezcla de creencias religiosas y aspiraciones materiales. En mí, por lo menos, esa tan cierta fascinación que impulsa a una comunidad a abrazar esas creencias, esos rituales, ¿por qué duran tanto? Y en el caso concreto de John Froome, si fue una figura, obviamente, si fue una figura real o una especie de producto de la imaginación colectiva, una leyenda local. La raíz de los cultos cargo para tallarse en la clásica y constante búsqueda humana de una vida mejor. La promesa de bienes materiales y prosperidad transmitida a través de entidades sobrenaturales o figuras divinas atrae siempre la esperanza, o sea, de un cambio positivo e instaura a cierta mentalidad, cierta manera de ver la vida, ciertas enseñanzas. Entran terreno fértil en contextos donde la pobreza, la desigualdad, la incertidumbre dominan la realidad cotidiana. Son un reflejo de la necesidad humana de encontrar sentido, de encontrar alivio ante los obstáculos, ante la adversidad. La persistencia de los cultos cargo a lo largo de los años nos lleva a cuestionar, a excepción del príncipe Felipe, que sí sabemos que existía, son reales o producto de una elaborada narrativa a la que se ha ido añadiendo a lo largo de los años. Y aunque podríamos decir que no hay pruebas concluyentes sobre la existencia definitiva de John Froome como individuo histórico en específico, su presencia en la vida de la comunidad de Tana es cuando menos innegable. Más allá de la estricta verdad, la estricta veracidad histórica, lo que aquí importa es el significado que John Froome tiene para esta gente, estos seguidores, y como este significado moldea su identidad como pueblo. El futuro del culto es incierto. A medida que las cosas avanzan, a medida que el mundo cambia, las influencias externas se filtran en la isla de Tana. Y es posible que las tradiciones, las creencias de este culto, pues desaparezcan o evolucionen incluso. Sin embargo, los cultos cargo son más que sólo esos rituales, que sólo esas ofrendas, y representan una parte, como hemos dicho, fundamental de esa identidad de comunidad, de ese pueblo que los practica. Y es una conexión con sus ancestros, con su tradición, con su pasado, una forma de, en efecto, resistir la influencia externa. Mucha gente expresa la idea de que nos podemos encontrar una entidad superior o una especie en el futuro que nos inspire creencias similares a los cultos cargo. En lo personal, creo que no está completamente fuera del rango de lo posible. La historia humana está llena de ejemplos de cómo las personas han atribuido cualidades divinas a seres o fenómenos que no comprenden completamente. Ante lo desconocido tendremos como especie a buscar respuestas y significado en el ámbito espiritual, en lo sobrenatural. Los cultos cargo nos desafían justamente a esto, a explorar la intersección entre lo material y lo espiritual. La esperanza y la realidad, la fe y el conocimiento nos recuerdan que la búsqueda de un futuro mejor y la necesidad de encontrar significado trascienden las fronteras culturales y geográficas. Y espero que en esta sección del programa sobre los Argo Pults hayamos sido capaces de abrir una ventanita a vuestra curiosidad en cuanto a la complejidad de la psique humana en estas circunstancias y a la forma en que muchos y muchas veces construimos y sostenemos nuestras creencias en este mundo que nos rodea y que en ocasiones no para de cambiar y nos desafía constantemente. Y bueno, pues ¿qué os ha parecido? Si queréis hacer alguna reflexión, aportar alguna cosilla, pues el trospitop que nos trae Miriam. Y vamos a hablar de las sectas más peculiares de los videojuegos. El culto del Happy Happism, de Earthbound Super NES 1994. En el juego Earthbound, la Happy Happy Village es dirigida por el líder del culto, el señor Carpainter, quien busca la felicidad pintando el mundo de azul. Secuestra a Paula para usarla como suma sacerdotisa en su secta azul. Tras ser derrotado por NES, el líder culpa a una estatua adorada, Manny Manny, por su comportamiento. La estatua representa a Giki, a su antagonista que provoca irracionalidad y pintura azul. Tras perderla, el culto se desbanda, pero persiste en preguntas sobre la relación entre el azul y la felicidad, desafiando la comprensión de NES en este mundo lleno de otros colores. Una que a mí personalmente me hace bastante gracia es el programa Epsilon de GTA V. El programa Epsilon, una secta fundada por Chris Fromage, ópera en las islas Caimán, en Vinewood, Los Santos y Algonquin, Liberty City. Se afirma que un posible descendiente del emperador Krav del cuarto paradigma tiene una mancha facial. Para unirse uno debe usar un camión rojo dañado y meditar con la frase, llévame hacia mi padre, padre, hermano, tío, Kiflo. La secta busca que la gente invierta, sobre todo, dinero para recibir felicidad y conocimiento verdadero a cambio. Tenemos otra de mis sectas tróspidos favoritas, que es la de los hijos del átomo, de la saga Fallout en general, y concretamente en Megatón. No sé si os acordáis, ese pueblo construido alrededor de una gigantesca bomba atómica, ese que además estaba activa. Pues ahí se encuentra la iglesia, al ladillo del cráter. El edificio tiene dos pisos y una escultura como de un átomo en el techo. Los seguidores rezan para que Atom divida sus átomos y cree nuevos universos con vida. El confesor Cranwell y la madre maya ofrecen información sobre esta religión. Se puede donar y se puede hablar con ellos para aprender más sobre su culto. Cranwell tiene una llave para entrar a la iglesia por la noche, como detallito. Otra de mis favoritas, por qué no decirlo, también he pertenecido, es la hermandad oscura. Tienen bastante presencia, por ejemplo, en Skyrim en concreto. Es un grupo de asesinos altísimamente entrenados que cumplen contratos de asesinato a través del ritual del sacramento negro, el sacramento oscuro. Invocada por aquellos que necesitan sus servicios, su reputación ha disminuido debido a la destrucción de varios santuarios a lo largo y ancho de Tamriel. Su liderazgo se basa en la veneración a Sifis y a la Madre Noche. Y una vez estuvieron elegidos por los cinco preceptos, aunque han sido abandonados con múltiples santuarios clandestinos a lo largo de las eras, esta organización ha perdido parte de su temor inicial al mundo exterior. Otra de las que personalmente me encanta son Los Iluminados, de Fescient Evil 4. La doctrina de esta gente de los Iluminados se basa en ser una continuación de una antigua religión en Iberia, textual, él pone así, centrada en el culto a las plagas. Sobreviven vestigios de esta creencia en pinturas rupestres locales. Fue reprimida en la edad moderna masacrada por Gregorio Salazar. Los seguidores supervivientes y las plagas quedaron sellados en una ciudad subterránea. Salazar asumió el control y promovió una variante muy extraña del catolicismo. Miembros restantes emigraron a una isla cercana liderados por Adam Salazar, cuyo descendiente reviviría esa extraña religión. Otra de la que no sé demasiado, pero sí me fascina bastante, es la Orden. Silent Hill. Culto religioso, como he dicho en Silent Hill, que venera a un panteón de deidades nativas y causa conflictos a lo largo de la saga de juegos. Su símbolo es el halo del sol y adoran a entidades del otro mundo, creyendo que son la encarnación de su deidad. El objetivo es iniciar un apocalipsis para acceder al paraíso, aunque las formas de lograrlo varían entre las diferentes sectas de este culto. Está profundamente ligada a la historia y cultura de Silent Hill. Sus rituales son oscuros, se hacen de forma siempre oculta y suelen tener consecuencias muy destructivas. La Puerta del Edén de Park Ride V, una secta apocalíptica liderada por Joseph Sheep y sus hermanos. De corte militarista, tiene un arsenal para oprimir a no creyentes, aunque menos entrenados que otros grupos de la serie de Plutani, convierten a su milicia en elegidos, una especie de soldados de élite. El proyecto comienza en Georgia reuniendo a adaptados y se mudó a Hope County, reclutando a través de la fuerza y del fervor religioso. La trama se asemeja al asedio de Waco, con paralelismos con los davidianos liderados por David Fresh. La última secta que tenemos. Y bueno, pues mi favorita de todas todas, pues es de la saga Yakuza y es la orden de Munan Choheb Onas, que esto es absurdo total. Es una organización que aparenta ser una organización religiosa, como de ser religiosa, pero en realidad es una secta que manipula a sus discípulos para que se aíslen de sus seres queridos, que es una metodología de hecho muy común en las sectas, es casi modus operandi básico. Los discípulos creen que deben romper lazos con lo terrenal y pagar diezmos en su moneda llamada Rinchos. La orden tiene palabras propias para saludar y agradecer. Munan Cho, que es la que veis aquí, es la palabra que utilizan para saludarse entre ellos. Hepton es su palabra para despedirse y Hept Onas es una palabra sagrada similar a gracias. Onas por sí misma es también una expresión de gratitud. También practican actividades que acumulan culipas, que es su medida de virtud, como lo sacro, lo sagrado que eres, lo iluminado que estás dentro de la organización. Y bueno, ¿qué os ha parecido este trospito de las sectas más raras de los videojuegos? Que son las historias trospidas. Estas noticias que parecen del mundo today, como siempre digo, pero no son del mundo today. Han pasado de verdad. La primera historia trospida de hoy es de este mes, es de agosto de 2023, nos la trae la web Intripper. Hombre, se vuelve viral por meterse al mar a vender helados. Eso es cuidárselo, yo creo, eso es vivir tu trabajo. En las playas de La Paz, Baja California Sur, un fenómeno único ha cautivado la atención, los paladares y los corazones de aquellos que buscan un escape del ajetreo cotidiano. En ese lugar donde el sol ardiente se mezcla con la brisa salada del mar, un vendedor se ha convertido en una verdadera inspiración, desafiando las expectativas y mostrando un nivel excepcional de compromiso con su oficio. Estarael igual está echando un chorrico mientras te sirve el helado. La experiencia de disfrutar un helado en la playa es incomparable. Imagina este escenario, la arena caliente bajo el implacable sol del verano y el resplandor del océano en el horizonte. Y en medio de todo esto, un carrito de polos que avanza con determinación. Este valiente emprendedor, lejos de conformarse con la comodidad de la costa o la tierra firme, ha llevado su labor un paso más allá. Sin miedo de mojarse o enfrentarse a las olas fuguetonas, se aventura al mar para llevar su exquisita mercancía a los bañistas que disfrutan de un refrescante chapuzón. Este extraordinario momento ha sido inmortalizado en un breve pero poderoso clip compartido en la plataforma TikTok por la usuaria Daray. Es que no sé cómo es, es cómo se pronuncia. Tu sencilla descripción. México mágico encapsula perfectamente el espíritu de este momento singular. El vídeo no tardó en desencadenar una avalancha de reacciones emocionales sobre todo positivas entre los espectadores. Los comentarios reflejan asombro, admiración y una profunda apreciación por el vendedor que encarna la dedicación y el servicio más allá del deber, más allá de lo ordinario. En el vídeo se puede ver cómo el hombre camina entre las olas mientras empuja su carrito de helados mostrando su valentía y su entrega. Es indiscutible que el impacto de este vídeo ha sido excepcional. Con más de 114,2 mil me gusta. Alrededor de 1.200 comentarios rebosantes de elogios y admiración y siendo guardado por más de 7.000 usuarios. Su popularidad es innegable y ahora veremos el vídeo. Pero la historia no termina aquí. El espíritu conmovedor de esta escena trasciende la pantalla ya que a 4.884 personas han compartido el vídeo hasta la fecha. Cada vez que alguien comparte esta historia lleva consigo un pedacito de la magia que hizo a este momento único. Estoy loco. ¡Ojo! Mira, 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 mira. Estoy loco. Cuando el café coche ve por el agua, qué crack. Un zoo de China niega tener un oso que en realidad es un humano disfrazado. Estas noticias de este mes también nos la trae el mismo medio y triper. El zoo de Han Zou en China ha tomado medidas enérgicas después de que un vídeo de uno de sus osos se volviera viral, lo que los llevó a desmentir firmemente en público las especulaciones de que se trataba de un humano disfrazado. La controversia surgió cuando un oso malayo llamado Angela fue filmado de pie y mirando sorprendentemente a los visitantes. Ante la creciente atención, el zoo emitió un comunicado para aclarar la situación y poner fin a humores infundados. Algunas personas piensan que me pongo de pie como un humano, parece que no me entienden muy bien, expresó la osa en el comunicado admitido en su nombre. Cabrones son. El vídeo del animal ha captado la curiosidad de los espectadores debido a sus patas delgadas y los pliegues de su pelaje que pueden dar la ilusión de que el animal es el río de una persona disfrazada de oso. Sin embargo, el zoológico ha dejado claro que Angela es un oso malayo genuino y que no hay ninguna verdad en las especulaciones sobre su apariencia. El periódico local Han Show Daily fue el primer medio de comunicación que notó la reacción del público, escribiendo Debido a la forma en que se mantiene en pie, algunas personas en las redes cuestionan si son humanos disfrazados. Ante las crecientes dudas, los cuidadores del zoo se vieron obligados a explicar que los osos malayos son naturalmente más pequeños que otros tipos de osos y tienen una apariencia distintiva, pero no por ello dejan de ser animales reales. A pesar de la aclaración proporcionada por el zoo, la controversia sigue siendo tema de debate en las redes sociales. La difusión del vídeo ha generado una discusión entre los defensores de los animales y aquellos que cuestionan la autenticidad del oso de pie. Mientras tanto, Angela, el oso malayo, continúa viviendo su vida en el zoo sin tener conocimiento de la polémica que ha surgido en torno a su peculiar manera de estar de pie. O sea, es que es raro de cojones, no me jodas. 100 cuerpos raros, tío. Es rarísimo. Hostia, el del perro creo que lo mencionamos aquí una vez. ¿Y qué pasó con los pingüinos? No. No, tío, eso no puede ser. No, tío, eso no. Lo de los juguetes hinchables me ha matado. Eso es muy de mortal hoy, pilemón. Y esta es una de estas noticias en las que siempre hay gente que lo acaba haciendo. Viene de Periodismo.com del 4 de agosto de 2023 y el titular dice Subway regalará sándwiches de por vida a quien se cambie su nombre a Subway. Subway lanzó una de las promociones más insólitas que se hayan visto. Una persona afortunada recibirá sándwiches gratis de por vida como parte de la campaña del restaurante para encontrar a su mayor fan, siempre y cuando esa persona se comprometa a cambiar legalmente su nombre a Subway. Quienes quieran probar su suerte pueden visitar la web SubwayNameChange.com para participar en el concurso. Solo pueden inscribirse quienes vivan en Estados Unidos y tengan más de 18 años. De todos los inscritos se elegirá un ganador al azar y esa es la persona que deberá cambiar legalmente su nombre de pila por el de Subway para obtener el premio. El ganador recibirá 750 dólares para cubrir los gastos del cambio legal de nombre, además de 50.000 dólares en tarjetas de regalo de Subway, según las bases. Pues como hemos dicho, el ganador se elegirá por sorteo el 7 de agosto, según las bases oficiales del concurso. Subway tiene unos 37.000 restaurantes en 100 países y territorios, aunque este sea solo un concurso para Estados Unidos. Y bueno, pues sabéis que tenemos una sección algo intermitente, que a veces está, que a veces no, que se llama Gente Interesante. Y esta además tiene relación con el miérdoles pasado, porque el miérdoles pasado, en la sección caspa musical, estuvimos disfrutando de unos peculiares personajes que se llamaban Apat. Pues vimos un vídeo así, rollo muy videojueguil, no sé si os acordáis, tróspido. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Porque mucha gente se quedó muy loca. Apat, que así se llaman, A-P-A-T-T, alternando mayúsculas y minúsculas, son originarios de Liverpool. Y fusionan música, cine y proyectos visuales multidisciplinarios, abarcando desde actuaciones en vivo hasta performances, exploración de música clásica y moderna. Bueno, ligan unas que, ¿para qué? Han quedado bandas sonales en vivo para películas como Nosferatu y he ejecutado piezas como In Si de Terry Riley. Además, su distinción radica en su estreno de una composición basada en la ubicación de caídas de excrementos de aves sobre papel. Esto pasó en 2013. Este colectivo artístico inglés redefine los conceptos de fracaso y éxito en el ámbito de lo visual, de lo artístico y del rock electrónico, que es a lo que se dedican musicalmente. ¿Quiere decir algo antes de despedirnos? ¿Alguna cosilla sobre el programa? ¿Tenéis peticiones, ideas, robos, preguntas, críticas, positivas y negativas? Pues ahora es vuestro momento. Hablad ahora o callad para siempre. Y bueno, vamos a citar las fuentes que hemos usado para el programa de hoy. Han sido Axis Mundi, Antrix, Scientific American, Blog de Manuel Rivas, Wikipedia y Cordopolis de eldiario.es. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado genial, que haya estado entretenido, que hayáis disfrutado el programa de hoy, hayáis aprendido algo, los que no lo supierais, pues oye, se os quiere un montón. Muchas gracias por estar ahí. Gracias sobre todo a vosotros por haber estado ahí.